Yo te amo Uy, amor Yo te amo por la mierda, amor ¡Hola! Hola Amor Te amo Amor Te amo, carajo Te amo, no sabes cuánto te amo, coño Yo no sé por dónde está aquí ¿Sabes qué es eso? Que nunca sabemos cuándo nos vamos Ay, amor Tengo el corazón muerto Pero te amo Te amo mucho Ven Amor, mírame Te amo Estamos bien, estamos acá Ya, ya, ya se acabó Ya, 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 ya Mira la ciudad, mira la ciudad Mira la ciudad Mira dónde vamos a vivir juntos Mira, mira dónde vamos a vivir Mira, viste Mira dónde vamos a vivir Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya está huyando Mira, ya está huyando Mira, es que, ¿qué? Ya está huyando ¿Listo para hacer uno? ¿Qué? ¿Qué? Vamos a ver esta mierda lo que es Yo creo que me vas a ver ¿Me vas a amar para siempre? Si me subes aquí otra vez no ¿Me vas a asesinar? pero se debo a ver que me subí que me va a asesinar